Bueno amigos, ya es todo de comenzar con la competencia musical aquí en Monster High. Y para eso tenemos a un invitado especial de Ever After High, Lizzie Heard. Que competirá contra Laguna Blue. Y recuerden votar en comentarios por cuál será la ganadora. Y ahora sí, ¡Pancha de Jail! 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 Bueno amiguitos, y el playset que usamos en el video de hoy es este playset de Party Lounge o Salón de Fiesta de Monster High y trae la muñeca espectra, miren por acá atrás el playset armado y miren que lindo se ve, y al parecer lo podemos cerrar y cargar como una mochilita, vamos a abrirlo Bueno amiguitos, y vamos a sacar mi playset, si vamos a abrirlo Vamos, ven por aquí se abre esta puerta, y abrimos la otra, y miren cuantos accesorios trae Uy estoy super emocionada para poder jugar con el Uy se me cayó, disculpen, es que pesa mucho, y es que hay muchos accesorios, que creen, los sacamos ya, pues vamos allá Bueno en las paredes trae sillas y mesas, y ahora vamos a empezar a armar el playset Primeramente vamos a ver esta silla que viene con el playset, miren cuantos detalles, muchas telarañas de Monster High Y todo color dorado, como me gusta ese color, y creo que se le puede remover la base Vamos a dejarla por aquí, y seguimos con estos dos adornitos, que son como telarañas con alitas Y creo que son para colgarlas en el escenario, para adornarlo, ok Seguimos con estos dos tragos, miren que cómico, porque tienen alas, y son transparentes Y tienen un sorbete cada uno, y tienen una basecita debajo, ven, para poderla poner en un huequito que hay aquí en la mesita Y así no se te caen, muy cómodos Seguimos con la, vamos a ver a la muñeca espectra Miren que linda está esta muñeca, es completamente blanca y su cabeza es súper suave Y me encanta el vestido que trae Miren que detalle, ella tiene las manos color transparente, o sea, no tiene color Y el vestido es morado con cadenitas doradas, a juego con su cinturón, que se le puede retirar Miren las piernas blancas, pero en los pies no tiene pintura, o sea, es transparente Y ven, los zapatos son a juego con su cinturón y el de la decoración de su vestido ¡Vamos a quitárselos! Ok, miren que bellos están estos zapatos ¡Preciosos! Me súper encantan, y son súper suavecitos, como de silicona Esta muñeca me gusta bastante, y el color de pelo, por favor, fascinante Seguimos con la mesa de DJ Miren cuántos detalles, a combinación con la silla, ¿no creen? Y esta parte es para poder poner a la muñeca y que no se te caiga ¡Qué cómodo es! Y miren cuántos detalles parecen reales los equipos de DJ Y los discos ¡Me encanta! Vamos a poner a la muñeca a ver cómo queda Bueno, la verdad es que está un poco amplio No queda ajustado, pero se puede usar perfectamente Seguimos con estas dos manos, estas dos garras aterradoras Y es para... las ponemos aquí Y creo que ahí se pone la computadora Miren la computadora aquí Y este parece que es el programa de edición de música que ella usa Y miren los detalles del teclado ¡Súper bonito! Y miren el botón de encender y apagar Es la carabelita de Monster High Y aquí tenemos la carabelita también Y no se puede cerrar Vamos a ponerla en su paz Ok, y seguimos con un par de audífonos Por supuesto, no puede ser DJ sin audífonos Y de color dorado Vamos a ponérselos Ok Y yo creo que ya Spectre está lista para hacer música Pero todavía nos quedan este par de bafles Oh, bocinas Son de color rosa Y miren cuántas telarañas Y muchos Miren las bocinas La parte de bordizar la música Creo que se pueden quitar Y son súper detalladas Parecen reales, ¿no creen? Y tenemos dos Para que la música salga mucho mejor Vamos a ponerla por aquí Y por último Trae este lazo Con decoraciones de gatito O de murciélago No sé No estoy segura Y son para ponérselas Al playset cuando lo cierras Y adornarlo Con un toque un poco más femenino Bueno amiguitos Esto es todo por hoy Díganme en comentarios Qué creen del playset Si les gustó la muñeca Si les gustó la historia anterior Y recuerden votar Por cuál de las muñecas Quieren que sea la ganadora De la competencia musical Y recuerden Si les gustó el video Pues denle like Y si aún no lo has hecho Suscríbete al canal Y así nunca más Estarás aburrido Antes de irme Quiero mandarle un enorme beso A Carolina Montero A su mamá Viviana Y a su hermanita Daniela También otro grandísimo Para Chris Barbie Cuevas Y para Sofía Gabriela Y no me olvido De Sky Wishes También te mando un fuerte beso Bye bye Nos vemos mañana En el próximo video No te lo pierdas Adiós No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas